Bueno, como veis os traigo este chal que es, para mí, personalmente me ha producido mucha satisfacción el poder hacerlo, mirad, que os lo muestro. La verdad es que es muy, muy bonito y lo más interesante de él es que se hace de forma muy sencilla. Así que no quiero en absoluto que nadie, nadie se lo pierda, porque veréis la facilidad con lo que lo tejéis, sobre todo a las personas que sois principiantes. Ver el vídeo desde el principio hasta el final y veréis como no tendréis ningún problema. Es una pasada, solo necesitáis hacer dos vueltas, o sea, aprender el mecanismo de dos vueltas. A partir de aquí ya veréis que es muy, muy sencillo, además os lo voy a explicar con el patrón así encima de la mesa que lo saqué de Pinterest. Chicas, no os quiero entretener, coger aguja y lana, ¡que comenzamos! Mirad, los materiales que vamos a utilizar son dos ovillos, en mi caso, porque me gusta tipo manto, de Katia Pine. La verdad es que tiene unos coloridos maravillosos, yo lo voy a utilizar en estos grises, azules, porque me gustan muchísimo. Pero podéis utilizarlo, comprarlo del color que más os guste. Yo utilizo dos también porque a mí me gustan tipo manto, o sea, me gustan los chales súper grandes. Chicas, ¡ah! Y una aguja, la aguja que no os lo dijo y luego me lo preguntáis mucho. La aguja la utilizo del número 5. Os dejaré enlaces, por si alguien quiere comprar la lana, en la cajita de descripción. Bueno, vamos a comenzar a hacer este chal haciendo un anillo central, donde a partir de aquí vamos a ir haciendo crecer. No os preocupéis porque realmente el chal tiene como para aprender importante dos vueltas. La primera y la segunda. Lo haremos hasta la cuarta, porque veréis que después es todo el rato repetir, repetir, repetir. Y os va a quedar un chal súper bonito y muy sencillo. Veréis. Lo que vamos a hacer es nuestro anillo. Lo primero, vamos a hacer tres cadenetas. Una, dos y tres. Cogemos hebra, pinchamos, sacamos y hacemos nuestro anillo. Y aquí ya tenemos nuestro anillo central. Luego el patrón lo que nos indica es que tenemos que hacer cuatro cadenetas. Una, dos, tres y cuatro. Cogemos hebra y dentro del anillo que hemos hecho, que es el comienzo, vamos a hacer un punto alto. Mirad. Punto alto. Después vamos a hacer dos cadenetas. Una y dos. Y nuevamente hacemos, cogemos hebra, otro punto alto. Y ya tenemos el primero. Luego hacemos una cadeneta de separación. Cogemos hebra y tengo que hacer un punto alto. Esperad. Que voy a soltar hebra. Un punto alto. Dos cadenetas. Una y dos. Cogemos hebra, pincho y hago un punto alto. Y ya tenemos un grupito y dos grupitos. Cadeneta de separación. Cadeneta de separación. Cogemos hebra, pincho en nuestro centro. Hago un punto alto. Dos cadenetas. Una y dos. Hago un punto alto. Y cierro con un doble punto alto para que nos coja buena forma el chal. Para hacer un doble punto alto es una y dos. Pincho, saco. Por dos y luego por los otros dos. Y ya tenemos. Tiramos de nuestro anillo central. Y esta es la primera vuelta que tenemos que hacer. Vamos a hacer ahora la segunda. Que parece un poco complicada, pero de verdad que no lo es. No es nada complicada. Una, dos, tres y cuatro cadenetas. Siempre comenzamos la vuelta con cuatro cadenetas y luego terminamos con un doble punto alto. Ahora vamos a hacer como esta especie de moñito, que en el fondo es una piña, para darle como volumen, mirad, estos volúmenes, al chal. Vale, entonces, ahora lo que tenemos que hacer es darle la vuelta a la labor, cojo hebra y lo que voy a hacer es, por este de aquí lo tenemos que pasar así, donde el punto quede por delante. Y tenemos que hacer tres, mirad, uno, dos puntos altos, ¿os fijáis que no lo cierro? Uno, dos, uno, dos, tres. Ahora sí que paso por todos, por los cuatro. A ver, que esperad que suelte hilo. Paso por los cuatro, dejo así sueltito. Paso por debajo del inicio, del punto inicial y hago una cadeneta. Y ahora nos dice, que dentro de este grupo que tenemos, de esta V, que hemos hecho aquí, tenemos que hacer cinco puntos altos. Cojo hebra, pincho dentro de ello y hago un punto alto, esta vez sí cerrado. Dos puntos altos, tres puntos altos, cuatro puntos altos y cinco puntos altos. Y lo que nos indica es que en este, en la otra patita de la V, tenemos que volver nuevamente a hacer nuestra piñita. Entonces, cojo hebra, cojo la patita del punto, que se quede el punto por delante y hago como si fuera a hacer un punto alto, pero lo dejo en la aguja. Cojo hebra, hago un punto alto como dos, paso la hebra y la dejo en la aguja. Tengo cuatro. Paso por la cua, lo soltamos así que se quede bastante sueltito. Busco aquí en medio de los cinco puntos y la piñita que estoy haciendo. Cojo la hebra, la paso por aquí, tiro, aprieto y hago una cadeneta. Y entonces ya tenemos hecho este primer como abanico con la piña aquí, cinco puntos altos y otra piña. Entonces nos vamos a ir al centro de la labor, que como os fijáis es una cadeneta. Vamos a hacer una cadeneta. Nos vamos a nuestra siguiente V que tenemos aquí, y aquí es donde vamos a hacer un punto alto, tres cadenetas, una, dos y tres, porque es el central. Y dentro del triangulito, pinchamos y ya tenemos nuestro centro, que es como una V con tres cadenetas en medio. Punto alto, tres cadenetas, punto alto. Y nos vamos a hacer este otro, este moñito de aquí. A ver, chicos, que yo algo hice aquí. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Tenemos que buscar la siguiente. Nuestra siguiente V es esta. Dentro de nuestra V vamos a coger la patita. Mirad, la V es esta. Y cogemos la patita. Y aquí tenemos que hacer tres puntos altos para hacer la siguiente piña. Por delante, que el punto esté por delante. Y hacemos una, por delante, dos, y tres. Tenemos cuatro puntos en la aguja, lo paso por todos. Busco el pasarlo por debajo de la piñita en medio del punto. Hago una cadeneta. Y nuevamente me voy a hacer dentro de mi V mis cinco puntos altos. Cojo hebra. Y hago uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Ya tenemos cinco. Y ahora tengo que hacer otra piñita aquí, en esta patita de nuestra V. Cojo hebra. Y paso el punto de la patita por delante. Y uno. Y uno. Dos. Y tres. Tengo cuatro en la aguja. Paso. Dejar la aguja, la hebra bien suelta. Y la paso por debajo. Apreto. Y hago una cadeneta. ¿Qué nos dicen? Que hacemos la cadeneta y luego aquí tenemos que hacer finalizar con un doble punto alto. Para hacer el doble punto alto es uno y dos. Pinchamos en, ojo, que igual parece que no, pero se esconde un poquito. En el tercer punto, en el tercer punto, en la tercera cadeneta, y hago este doble punto alto. Estas dos vueltas son básicas. Porque ahora nuevamente tenemos que hacer la tercera vuelta que se repite. Y así ya se va a ir repitiendo todo el chal. Vamos a hacer la tercera. Veréis, ya veréis qué bonito os va a quedar. Para comenzar a hacer la tercera nuevamente, comenzamos con, ¿cuándo? Cuatro cadenetas. Una, dos, tres y cuatro. Le damos la vuelta a nuestra labor. Cogemos hebra y nos dice que tenemos que hacer una V. ¿Dónde la hacemos? Mirar entre el punto alto, el doble punto alto, así, en el primer huequecito que encontremos. Entonces, yo el primer huequecito que encuentro es este. Y aquí hago un punto alto, dos cadenetas, una y dos, cojo hebra, pincho y hago un punto alto. Después lo que nos dicen es dos cadenetas, una y dos. Y que contemos de los cinco puntos que hemos hecho en la vuelta anterior, en el tercero es donde pinchamos. Mirad, uno, dos, y en el tercero pincho y hago un punto bajo. Hago dos cadenetas, una y dos. Y me voy nuevamente al siguiente huequecito que encuentro. Que en este caso es, mirad, el del centro, este, al lado de nuestra mitad. Entonces, aquí lo que tengo que hacer es, paso esta especie de abanico que tengo, pincho y hago un punto alto, dos cadenetas, una y dos, y un punto alto. Después hago una cadeneta y me voy al centro. En el centro lo que yo voy a hacer es, un punto alto, una, dos y tres cadenetas, cojo hebra, sigo pinchando en el centro. Y ya tengo lo que es la mitad del chal, el centro del chal. Ya veis que va saliendo el centro del chal. Cojo hebra y me manda que haga cadeneta, un punto alto, dos cadenetas, una y dos. Cojo hebra, pincho y hago otra V. Nos vamos al siguiente. Y nos dice que estamos por aquí, que lo que vamos a hacer es, uno y dos. Entonces, contamos una, dos y tres, y en el tercer punto alto que hemos hecho de la vuelta anterior, hacemos un punto bajo. Una y dos cadenetas, cojo hebra y me voy a buscar aquí. Ojo, porque esto se os puede retorcer un poco y entonces os podéis equivocar y hacerlo donde el abanico, donde está el abanico, aquí. Lo tenemos que hacer pasando el abanico, mirad. Vamos. ¿Y dónde es pasando el abanico? Cojo hebra, mirad. ¿Veis esta? Ese es donde tenemos que hacerlo. Esto os puede confundir, ¿eh? Porque vosotros lo tendréis así y diréis, uy, espérate, ¿dónde lo tengo que hacer? Y lo puedo pinchar donde el abanico. No. Vais a encontraros estos, que son las cuatro cadenetas de la vuelta anterior y ahí es donde lo tenemos que hacer. Ahí pinchamos, hacemos un punto alto. Uno y dos. Cojo hebra y un punto alto. Lo que habíamos hablado, después de haber terminado toda la vuelta, lo que nos indica es que tenemos que hacer un doble punto alto. Una y dos. Pinchamos en la tercera cadeneta de la vuelta anterior y hacemos un doble punto alto. Y mirad cómo va el asunto. Por aquí os va a quedar con relieve. Mirad. Y por aquí os queda el dibujo de otra forma sin relieve. Vamos a hacer más vueltas, para que así os podáis, no os liéis. Ahora vamos a hacer lo de la especie de abanicos, la vuelta de abanicos. Entonces nos dice que siempre empezamos haciendo una, dos, tres y cuatro. Siempre. Le damos la vuelta a la labor. Y comenzamos a hacer como la primera especie de abanico. ¿Dónde nos dice que lo tenemos que hacer? En nuestra primera V, que está aquí. Entonces, ¿cómo lo hacemos? De la misma forma, pasando por delante y haciendo aquí como una especie de piñita. Que es un punto alto sin cerrar, cojo hebra, un punto alto sin cerrar, tengo tres, un punto alto sin cerrar, tengo cuatro. Paso por todas las hebras, suelto aquí un poco y lo paso por debajo. Y lo que tengo que hacer es una cadeneta. ¿Qué tenemos que hacer? Dentro de esta V, cinco puntos altos. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Y cinco. Cojo la hebra y nuevamente voy a hacer una piña pasando por delante del palito de la V. Entonces hago una. Dos. Y tres. Tenemos cuatro y hacemos como siempre. Paso la hebra. Y la paso por debajo. Y hago una cadeneta. ¿Qué nos dice? Nosotros ya hemos hecho la primera. Nos dice que tenemos que hacer otra cadeneta de separación. Y nos vamos a la siguiente V que nos encontramos. Que es esta. Antes de la del centro. Cojo hebra y hago lo mismo. Paso por delante y hago la piñita. Hacemos la piñita con tres puntos altos. Sin cerrar. Los cuatro. Paso por allí. Y pasamos. Apretamos y hacemos una cadeneta. Y luego nos dice que dentro de esta V es donde tenemos que hacer nuestros cinco puntos altos. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Muy bien. Hacemos cinco. Y volvemos nuevamente en la otra patita que tenemos aquí de la V. Hacer otra piñita del mismo modo. Uno. Dos. Y tres. Cuatro. Alargamos. Ponemos por aquí. Y uno. Una cadeneta de cierre. ¿Qué nos dice? Cadeneta de cierre. Vale. Y tenemos que hacer otra cadeneta. Vamos a hacer otra cadeneta. Además así nos quedará un poquito más flojo. Y entonces ahora tenemos que ir al centro. Que el centro lo tenemos. Bueno, pues en el centro lo que vamos a hacer es un punto alto y se diferencia de los otros triángulos que van tres cadenetas. Una, dos y tres. Cojo hebra. Pincho, saco. Y ya tengo la otra. Y ahora lo que voy a seguir haciendo es por este lado. Este lado tiene que ir igual que este. Nuevamente hago una cadeneta de separación que me indica. Cojo hebra. Y busco el siguiente triángulo. La siguiente V. Y cojo la patita. Y hago lo mismo. Una piña por delante. Dos. Y tres. Paso por todos. Cojo hebra. Suelto. Y cierro con una cadeneta. Y luego dentro de esta V tengo que hacer cinco puntos altos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Nuevamente cojo la hebra. Paso por la patita de mi V por delante y hago nuevamente otra piña. Uno. Dos. Y tres. Y paso por todas. Cadeneta. Dejamos así la hebra, así un poco suelta. La pasamos por debajo. Y hacemos la cadeneta de cierre. Ahora, ¿dónde tenemos que ir? A nuestra siguiente V. Mirad cómo va. Qué bonito va a quedar. Y la verdad es que queda precioso, ¿eh? Nos vamos a la siguiente V, que es esta. Y nos dice, hemos hecho una cadeneta. Y aquí tenemos otra cadeneta de separación. Yo, aquí, si os fijáis, lo que voy a hacer es la cadeneta de cierre. La cadeneta de cierre de la piñita. Y luego, a más a más, hago otra cadeneta. Porque, además, así también quedará un poco más suelto. ¿Veis la V? Pasamos por delante. Y seguimos haciendo primero una piña. Un punto alto. Dos puntos altos. Y tres puntos altos. Y pasamos por todos. Cerramos. Paso la hebra por aquí. Por debajo. Cierro con una cadeneta. Y me voy a hacer los puntos altos. Que son cinco. Punto alto. Dos puntos altos. Tres puntos altos. Cuatro puntos altos. Y cinco puntos altos. Cierro. Cojo hebra. Y nuevamente en la patita de la V vuelvo a hacer otra piña. Una. Dos. Y tres puntos altos. Tengo cuatro. Paso por todos. Cierro. 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 Cadeneta. Y ahora tendríamos que hacer nuestro doble punto alto para cerrar. Y tenemos que ir a las cuatro cadenetas que tenemos. Entonces, una vuelta. Dos vueltas. Pinchas en la tercera. Sacas por dos. Y por las otras dos. Y así. Mirad. Qué bonito nos está quedando. Cuando lo terminéis es una pasada. Lo bonito que se queda. Y ahora nuevamente tendríamos que repetir esta vuelta. Esta vuelta que tenemos aquí tendríamos que nuevamente volver nuevamente a repetirla. Y así. Una vuelta así. Una vuelta como con los abanicos aquí. Bueno, como veis. Hemos hecho cuatro vueltas. De este chal. Pero quiero mostraros cómo queda. Ya he hecho así. Más de cerca. Y la verdad es que queda súper bonito. Yo voy a utilizar dos ovillos. Pero vosotros ya os digo. Podéis utilizar uno perfectamente. Que ya os sale un chal guapo. Bonito. Lo que pasa es que a mí me gustan como los chales muy grandes. Que nos cubran bien. Bueno, esto ya son cada uno a gusto de consumidor. Chicas, ¿qué os puedo decir? Si os ha gustado el tutorial, suscribiros, compartir. Y sobre todo, muy especialmente, seguirnos en Instagram. Un beso muy, muy fuerte. Y nos vemos la próxima semana.